Definitivamente así no me veo bien. Llegaste antes a él. ¿Otro contrato perdido? Este fue personal. Yo creía que nada era personal para ti. Él lo hizo personal cuando me torturó. Ya está. Tengo el control del teletransportador. No puede ser tan fácil. Cuando tu cyborg intentó hackear mi red neural, expuso sus protocolos de seguridad. Robaste su contraseña. Me estás empezando a caer bien. ¿A dónde vas? El plan era quedarme. No voy a tardar. No lo sé. Si él dijo que está bien, es suficiente para mí. Sí, me pregunté. ¿Y si lo que le pasó a Lois le pasara a Iris? Al principio tenía sentido. La gente mala tiene lo que se merece. ¿Pero ahora? Superman no creo que mate a Batman. Solo es carnada. Para atrapar al verdadero Batman. ¿Y entonces qué? ¿Recuerdas lo que le hizo a Green Arrow? Algo no anda bien. No hay teletransportador. ¿Necesitas ir a algún lado? ¿Cómo? 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 Vas a perder, héroe. Vas a perder, héroe. No hay teletransportador. 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 ¡Suscríbete! 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 Sigue siendo un niño. ¡Hora de la venganza! ¡Deja de hacer eso! No importa lo que hago. Sino lo que hice. ¡Hora de la venganza! ¡Hora de la venganza! ¡Hora de la venganza! ¡Hora de la venganza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se acerca el final y tienes asiento en primera fila.